¿Qué es el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona? Viene a ver así la cúpula del PSOE, la cúpula gubernamental, una coordinación de la actuación judicial de jueces como García Castellón en la Audiencia Nacional o este juzgado de instrucción número uno de Barcelona para impedir, para sabotear, para boicotear sus planes políticos respecto a los pactos con los nacionalistas. De hecho, lo que piensan es que ya García Castellón lo que está haciendo es dictar sus autos para advertir que Puigdemont quedaría fuera de esta amnistía. Concretamente, esta señora, que es la portavoz del PSOE, ha dicho, las palabras en que plasma esto es decir que cada vez que el ejecutivo mueve ficha, un juez mueve ficha. Llevan a decir incluso que los jueces están o la justicia está empíricamente alineada con el devenir de la tramitación de una ley que lo que pretende evidentemente es blindar a los eidiosos. Bien, a pesar de que las quejas de la organización judicial, de la clase judicial, no se han hecho esperar, entiendo además que estas quejas de la clase judicial son una declaración impotente cuando obvian lo más importante, lo más grave de esta situación, que es que es un reconocimiento expreso por la portavoz del partido del gobierno, que es su partido el que legisla y no solo eso, y en definitiva que es el ejecutivo el que está legislando. Esto sería lo primero que habría que decir, ¿no? Más al contrario, que es en España la política la que marca los tiempos de la justicia, es un hecho que entiendo constatado. Es decir, lo que ahora está ocurriendo con este juzgado de instrucción número uno de Barcelona y con este juzgado también instructor de la Audiencia Nacional, son hechos aislados en una organización judicial de dos jueces que intentan seguir al CIE de la balanza y hacer un ejercicio de independencia personal. Generalmente lo que ocurre en España es todo lo contrario, que la justicia siga los tiempos que le marque la política en sentido opuesto, que les deje en paz y que les deje hacer por muchas tropelías en el orden penal incluso que lleguen a hacer. En realidad nada indica ahora una actuación coordinada de la justicia contra la clase gobernante, ni muchísimo menos. Ojalá hubiera una independencia institucional que lo permitiera, pero no es así. Como digo, son excepcionales los casos de jueces que se intentan mantener en esa independencia personal en la soledad de su despacho para dictar resoluciones judiciales conforme a la legalidad vigente. No es casual que sean dos órganos unipersonales, uno de ellos de base, el más bajo en la organización judicial penal, como es un juez de instrucción, un simple juzgado de instrucción, quienes dirijan las actuaciones que ahora preocupan al gobierno. La experiencia, como digo, judicial española nos muestra precisamente la tendencia opuesta. La actitud remisa de una justicia sometida institucionalmente a la política a dictar resoluciones sobre asuntos que afecten a esa misma clase política que les nombra durante periodos electorales. Eso es un símbolo de sumisión evidente y claro. Ejemplos hay muchísimos. La sentencia de los seres de Andalucía solo se dictó tras aclararse el panorama electoral tras las elecciones en esa comunidad autónoma. El levantamiento del secreto de las actuaciones que afectaba a la señora Oltra en Valencia solo tiene lugar una semana después de los comicios. Y quizás el ejemplo más sangrante de la historia judicial española es que el Tribunal Constitucional solo dictara su sentencia sobre la inconstitucionalidad de algunos de los preceptos del nuevo estatuto catalán solo después de la finalización de un proceso de elecciones generales. Este último caso baste recordar para que no se vea que es una interpretación que yo estoy haciendo ahora mismo sino las propias palabras de don Carlos Dívar por aquel entonces presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial que llegó a decir expresamente que no sería conveniente dictar la sentencia antes de las elecciones para evitar en palabras suyas expresa distorsiones que conllevarían otros resultados a lo mejor distintos en ese proceso de innovación política como eran aquellos comicios generales. Podemos concluir en definitiva y basta hacerles un estado un examen comparativo que si en países con separación de poderes e independencia judicial un humilde órgano judicial alejado de los centros de poder puede tumbar incluso una orden presidencial en la monarquía de los partidos de España la existencia de independencia personal de los jueces sin independencia institucional es aún insoportable para los propios partidos políticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!